Se realizó la sesión de clausura del curso de judo que organizó la Academia Senzakai Orizaba, donde estuvieron participando alumnos de una institución educativa. Platicamos con la Sensei Ana Luisa Sid Merino y eso nos dice para TV Deportes. Este curso se hizo para mejorar las emociones de los alumnos del Instituto Obreo Nocturno y de algunos otros niños de las primarias para que ellos se sintieran mejor a causa de lo de la pandemia. Por tanto encierro, ellos sentían mucha irritabilidad, no estaban a gusto, se sentían mal y con este deporte les ayudó muchísimo a cambiar de actitud y a mejorar todo su contexto. Es muy importante porque es tanto para los niños como para los jóvenes, porque se van formando, empiezan a tener mejor fortaleza en sus huesos, en su cuerpo y aparte emocional, sacan todo su estrés.